A través de las becas Progresar alcanzamos a 1.700.000 becarias y becarios con un presupuesto total de 120.000 millones de pesos. Y por medio de las becas Belgrano se aumentó la cantidad de becarios disponibles en un 50%. Se adjudicaron un total de 36.000 becas con un monto de 9.500 millones de pesos. Para 2023 esperamos alcanzar 1.600.000 becarias y becarios con una inversión proyectada de 130.000 millones de pesos. Continuamos con el programa Libros para Aprender. Se entregaron y distribuyeron casi 12 millones de libros para nivel inicial y primaria, lo que equivale a una inversión cercana a 9.000 millones de pesos. La educación es el cimiento de todo proyecto del país. Cuando quieran ver por dónde o hacia dónde va un gobierno o una sociedad, migren la política educativa. Por eso presentaremos la Ley de Expansión de la Inversión Educativa, que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del producto de bruto interno en el año 2031. En cuanto a la infraestructura, edilicia y de equipamiento, se financió la construcción de nuevos edificios, ampliación, refacción y readecuación de los mismos. Para ello, fueron transferidos 8.200 millones de pesos y cerca de 5.000 millones de pesos adicionales para equipamiento inmobiliario. En nuestra sociedad debemos entender cómo debe funcionar la educación y también las universidades, que deben ser entendidas como un ámbito de aprendizaje para todos y para todos. Los estudios superiores son también para los trabajadores y trabajadoras, para sus hijos y sus hijas. Nosotros queremos asegurar que cada día sea más fácil acceder a la educación universitaria. Todos saben que soy egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que me formé en la educación pública y que desde hace más de 30 años dicto clases como un modo de devolverle a la sociedad el esfuerzo que hizo por mí. Esa universidad pública maravillosa, que dio 5 premios Nobel, fue creada hace 203 años para que los hijos de las familias criollas afincadas en esta ciudad de Buenos Aires, no tuvieran que dejar sus hogares y viajar a Córdoba, Chuquisaca o Europa para poder educarse. La Universidad de Buenos Aires nos deja una enseñanza. La universidad debe acercarse al alumno que quiere estudiar. Bien lo saben Alicia Borgen, rectora de la Universidad Nacional de Misiones, y Antonia Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, que hoy nos acompañan en esta receta. Alicia es ingeniera forestal, fue reelecta en su cargo para el periodo 2022-2026. Además, fue la primera mujer electa democráticamente en asumir la rectoría de la universidad, y Antonia Blanco es la primera especialista proveniente del campo de la enfermería en dirigir una universidad. Al día de hoy, la matrícula de esa universidad asciende a más de 19.000 estudiantes. La Universidad de la Patagonia es un centro clave para el conocimiento de la región y para expandir nuestras banderas en toda la patria. Muchas gracias a la voz. Gracias.